No, parame todo. Tenemos hoy una cantidad de notas y toda una historieta que yo me animaría a decir que es el peor momento de Mica Bicicó. El peor momento, peor que es cuando ha tenido sus discusiones con Nicole. Ayer se fue del cantando, como todos saben. Tenemos una nota en la que está muy enojada. Obviamente, Lourdes te atiende un poquito a vos. No, ¿en serio? ¿A mí qué hice? Entiende que vos le bajaste un punto y que ese punto que le bajó Lourdes tuvo mucho que ver. Sí, por un punto. La culpable. Es el punto. Es como que el punto que define, no fue cualquier punto. Era el punto definido. Sí, lo replanifique, chicos. La hundiste con eso. Sí, sí, sí. Me repensé toda la semana. Igual recién Lourdes decía algo fuera del aire que era, claro, cuando bailaba Mica vos te encantaba como bailabas, le subías puntos. Siempre, siempre que subía puntos y no era palomarrera, pero confiaba en que lo hacía. Me creí que ibas a hacer algo lindo, te di el pie para que digas algo lindo. Pero no le veías chances quizás de que podías llegar a mejorar un poquito con el correr de las semanas. Es lo que yo le dije, pero no lo entendió. Pero tu punto no le dio el tiempo a mejorar. Claro, tenía que ser todo más rápido. Por un lado, vos sos una piedra en su camino. Y por otro lado, para mí esta pelea es de las más fuertes que vamos a ver. Porque Janina La Torre, todos sabemos que muchos le tenemos miedo, le tienen miedo. Muy a hacer cargo. Se incluye. Yo tengo la suerte de que tenemos buena onda, pero la realidad es que Janina La Torre es un personaje que te atiende sin piedad a lo largo del tiempo. Y mucha gente le tiene miedo. Bueno, ha tenido acá sus diferencias con José, con Barbie, digamos, y Janina es un personaje. Igual, claro, yo no le tengo miedo, ni a ella ni a nadie, digo. Ah, está bien. Bueno, está bueno saberlo también. No, no, no. Atendió a Mica Biciconte. Janina La Torre en un vivo con Lizardo, donde le dijo que vivía en un sucucho, le criticó su casa. Mica le contestó. Y en este momento, Janina La Torre está de nuevo hablando de Mica Biciconte y le está respondiendo. La nota va a ser un poco desprolija, obviamente la vamos a poner en crudo, porque está diciendo un montón de cosas de Mica. Vamos a ver primero el resumen de lo de anoche. Vamos por partes. Primero Lourdes, después Janina. Hay un montón de puntos. Tenemos mucha punta abierta, mira. Muchos disparadores. La pareja que sigue en el Cantando 2020 lo hace con el 52% de los votos. La pareja que abandona el certamen lo hace con el 48% de los votos. Ajustadísimo en cantidad de votos, muy ajustada esta votación. Hay mucho nerviosismo. Las dos parejas ya estuvieron en duelos, pero saben que este duelo era difícil. Con el 52% de los votos, vos lo votaste y sigue en este concurso, es Cachete Sierra. Sigue cantando. ¡Beso Cachete! Cachete Sierra y Pal Comedy pasan a la ronda homenaje, siguen en el Cantando 2020 y así festejan, se saludan. Y muy fuerte el aplauso para Mica Biciconte, para Lito Gallo. Chicos, un placer trabajar con ustedes. Gracias a toda la gente que me votó, de verdad. Muchísimas gracias a mi equipo, que es lo más. Así que nada, al público, sobre todo, pido mil, mil disculpas. Hay gente cantando. Hay gente cantando. No entiendes. Es la hora, es la hora. Lo hicimos ahora. Es la hora de marchar. De marchar. Posta, ¿esto es tomarse bien las cosas o una puteadita y después ahora sí festejamos? ¿Cómo fue? Me lo guardo para mí. Me lo guardo para mí. Un poco de ironía acá, en el equipo. ¿En tres ganas podiste hablar? Sí, bastante, bastante. En serio, ¿eh? Y fue hermoso. Mica mejoró un montón. Menos tiempo, creo que mejoró más que Cachete, que estuvo más tiempo, creo que se me decía que era ella. La Mica en tres, cuatro galas mejoró mucho más que Cachete en seis galas. Desde mi punto de vista, sí. Yo me quedo con eso, me voy a dormir tranquila. Siento que sí es injusto, por lo mismo que decía Euge, que la evolución de ella en pocas galas fue mayor. Con el jurado nos fue bien, tuvimos un seis, un siete de noche. Lo que pasa es que justo nos tocó el ritmo del bar y bueno, el bar fue el que nos mandó al teléfono. Con el punto de Lourdes, si no te bajó a ese punto, ¿vos podías haber zafado? Te lo dejo a tu criterio. ¿Vos creés que la gente en la casa no ve las cosas? ¿Vos de verdad creés que la gente es tonta? ¿Vos creés que la gente se tapa los ojos y dice no quiero ver? La gente sabe perfectamente. Por eso esto es así, hoy te toca, hoy te vas, mañana te toca. Yo llegué a semifinal, llegué a cuarta de final, está todo bien, yo sé lo que es. Me voy agradecida, pasó, nos tocó, llegó nuestro fin. En tres ganas podiste ganar. Menos tiempo, creo que mejoró más que Cachete, que estuvo más tiempo, creo que se merecía quedar ella. Que la evolución de ella en pocas galas fue mayor. Te lo dejo a tu criterio. Bueno, lo dejo a tu criterio. La culpa para ella tiene que ver con vos, Lourdes. No, pero ¿sabes qué? Me apuntan a mí porque soy una pichi, pero ¿por qué no se meten con Karina, con Oscar? Karina le puso un 6, o sea, ella tiene como tope 10, le puso 6, le bajó 4 puntos. Yo tenía un solo puntito, por un solo puntito me van a echar la culpa a mí, pero por favor. Lo que pasa es que... Hay que ser buen perdedor. No, Lu, pero para los puntajes, quizás, que maneja Karina, un 6 es relativamente bueno. Porque digamos que no es muy generosa Karina con sus números. Si te claga un 8, tenés que estar saltando. Tipo, ayer creo que a Carmen le puso, no sé, bueno, no fue secreto, ahora. Fue secreto, sí, 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 sí. Pero bueno, o sea, no es muy generosa con sus puntos. Entonces, un 6 es relativamente una buena nota. Es más, hay veces que está poniendo más bajo que Oscar, Karina. ¿Viste? Oscar con un 7 y Karina con un 6. Pero por eso, por un punto, dale. No me vas a echar la culpa a mí de que te fuiste. Esto es un juego. Pero siempre es más fácil pegarle a la pichi. O sea, a mí. A la barat. A las barat. Pero Mika, estuvo en el bailando. Sabía que cuando se sumaba al bar, el bar es decisivo. Claro. Totalmente. Con un punto más te puede dejar, adentro de algo o afuera de algo. Sí, sí, sí. Aparte, es mi punto de vista hacia lo que yo vi y no me arrepiento, lo volvería a hacer. Pero encima yo le dejé un mensaje de, yo sé que vas a aprender porque la tuve en el bailando cuando yo era bar. Y vi cómo creció Mika. Realmente es una esponja. ¿Qué es lo que no te convenció en su performance el cantando? A diferencia del bailando. Que me pareció ver un recital de ráfaga. O sea, era Ariel Pucheta cantando como siempre. En ninguna parte se sumó Mika. Y Mika era el coro de Ariel. Claro. Cantó muy poquito. Cantó muy poco. Y además le habían hecho esa observación y no cambió absolutamente nada. No, en la sentencia arrancó ella cantando. Pero chicos, para en el otro día con Sandra también, si es por eso Laura Novoa cantó re que te poco. Bueno, Lucas y Lola también con nuestro rotero. Digamos, y quien se lució fue Sandra y era como la gran estrella. Y Laura se limitó y le pusieron re buen puntaje a Laura Novoa el otro día. Y otra cosa, creo que me quede conto. Sí, es verdad. Otra cosa que sí coincido con Mika por ahí es que a Alexander lo mandan a la sentencia porque no les gustó. No corrigió nada. Nada, cero. Ella estaba ahí y lo volvió a hacer exactamente igual y lo salvaron. A los tres minutos. Ahí hay algo como, claro. Ni siquiera que se pusieron un costadito a ver si modificaron algo. Pero bueno, en el duelo también están los que peores cantaron. Sí. Entonces por ahí comparando a Alex con ella o con Cachete, Alex está mejor cantando. Sí, a mí me gustó lo que hizo Alex. Sí. ¿Y Cachete sentís que mejoró? ¿Vos que lo ves desde un lugar como una perspectiva más pro de estando ahí? Sí, 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 sí. Mejoró. Yo no lo salvé. Nosotros salvamos a Paula. Pero sí, 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 va mejorando. ¿Vamos a hablar de Paula acomodada? No, no. Qué acomodada. Claro, nosotros salvamos a Paula y labura acá, viste. Pero pará. Primero me clavó un cero. Sí, primero sí. No, escuchá. Sí, sí, pero después todo cambia también ahí, los nervios, las ganas de quedarse, uno trata de hacerlo mejor y la verdad que se lo merecía. Y más allá de eso, de que ella canta mejor que los otros, en mi caso, que yo lo dije ayer en la previa, también quería seguir viendo a Flor Torrente. Claro, eso te pesa también. También pesó. Claro. A la hora de decidir. Es verdad. Es verdad. Ahora, Mika tenía muchas, muchas, nosotros compartimos camarines los dos días, tenía muchas ganas de quedarse. Estaba con muchísimas ganas de quedarse y por eso le cayó tan mal. Es re competitiva, Mika. Igual hay una realidad también, que es lo que tiene este certamen de justo o injusto. Más allá de todo lo que haga el bar, hay una última instancia que es la gente. Sí. Y lo que sí yo creo que Mika no se lo esperaba ni un poco por la banca que tiene. Tiene mucha banca, claro. Es perder la cara en el momento que se lo dicen. Y bueno, pero acá también hay algo muy fuerte que es Cachete, que arrancó así calladito y fue tomando mucha fuerza con la gente. Ahora se más fuerte por lejos, Cachete. ¿Sapó a Mika Biciconte? ¿Sapó a Mika? Sí. Es el más fuerte por lejos. Sí, pueden esperar. Con Lizardo son los más fuertes. Yo creo que Mika pensó que con el arrastre, la banca que tiene de los fans y toda la gente que la sigue, ¿no? Se la veía como quizás un poco más confiada. Sí. Pero bueno, Cachete tiene a todos los fans. Para mí estaba ahí esperando ya ganar. Cachete igual había ganado un par de teléfonos. Sí, ganó uno. Un teléfono. Un teléfono. Sí, dejó a Karina. A Karina. Afuera. Sí. Y también gustaba mucho a Karina. Sí.